Cada mañana Ella se despierta Y mira en su interior Su corazón ya no siente nada Y es que ya Cuando yo te escriba canciones Dímelo Si mi son te apaga ese dolor Que estaba sintiendo Ya no te sientes tan sola Ahora se escucha tu voz No hay que pensar pa' cambiar Ya te ha llegado la hora Ábreme tu corazón Vamos a la calle tú y yo Y que se escuche tu voz A todo el mundo le canto Pa' que nos vaya mejor Pa' que nos cuide este amor Pa' que nos dé una ilusión Pa' que nos cuide este amor Por eso te doy yo recanto Pa' que nos cuide este amor Voy a decirte a la cara Todo lo que siento Melodías que traje para ti Agradezco todo lo que me diste Todo lo que soy Es gracias a ti Es gracias a ti Ey, 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 ey Díselo a Chino No te rindas que vamos pa'lante Ey, 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 ey Ya no te sientes tan sola Ahora se escucha tu voz No hay que pensar pa' cambiar Ya te ha llegado la hora Ya no te ha llegado la hora Ábreme tu corazón Vamos a la calle tú y yo Y que se escuche tu voz A todo el mundo le canto Pa' que nos vaya mejor Pa' que nos cuide este amor Pa' que nos dé una ilusión Hoy la flor y la traigo yo Pa' que viene y pa' que se va Qué bonita que está mi flor Es que calla, no goza esta ilusión Hoy la flor y la traigo yo Pa' que viene y pa' que se va Pa' que se va Qué bonita que está mi flor Ya no te sientes tan sola Ahora se escucha tu voz No hay que pensar pa' cambiar Ya te ha llegado la hora Ábreme tu corazón Vamos a la calle tú y yo Y que se escuche tu voz A todo el mundo le canto Pa' que nos vaya mejor Las flores las traigo yo Las traigo yo Pa' que viene y pa' que se va Pa' que se va Que bonita que está mi flor Vamos a la calle Pa' que viene y pa' que se va Pa' que viene y pa' Y Yo No hay might